cordial saludo maestro ley martín un agradecimiento especial para nuestros colaboradores don luis enrique ríos en barranquilla y don ricardo bedoya en bogotá este es un concepto sobre manejo del tiempo de este tema estoy escribiendo un libro y dice reúnase con sus subalternos en forma ordenada planifique programe esta reunión es para que no lo estén interrumpiendo a cada momento y pídale a su secretaria asistente oa la recepcionista que lo apoye con los visitantes inesperados si cree que no los puede atender salga por cortesía salude y concrete una cita de acuerdo con las posibilidades de su agenda si uno tiene que aprender a respetar el tiempo de los demás no yo por ejemplo vivo muy ocupado entonces a mí realmente no me gusta que me lleguen como por sorpresa a perder el tiempo eso es lo único que no hay tiempo desgraciadamente hay personas que no tienen nada que hacer llegan a su oficina se le sientan ahí y le quitan mucho tiempo hablando de cosas sin ninguna importancia bueno puedo tener folders sobre el escritorio es una pregunta que manejamos en el libro del manejo del tiempo tenga los más activos con los que más trabaja los más actuales para que tener sobre el escritorio folders viejos que prácticamente nunca usa una buena opción es marcar todos esos folders meterlos en una caja de cartón y marcar la caja por fuera con los folders que tiene por dentro por ejemplo fotos proyecto de villa de leyva carro etcétera a veces pasan meses y uno no necesita mirar los folders de esas cajas y los tienen el escritorio y pasan meses y no los mira no hay que despejar el escritorio bueno hay un artículo que me encontré y que me parece supremamente interesante y por eso lo quiero compartir con los oyentes yo siempre doy el crédito de dónde encuentro los artículos yo me la paso buscando a ver qué comparto en esta columna yo digo de qué manera le puedo servir a los oyentes cómo comparto qué hago me encontré esto en el empleo puntocom y es un artículo que a mí me sirve mucho porque tampoco tenía información sobre el particular si dañas algo en la oficina te pueden descontar eso del sueldo para una disminución salarial debe existir mutuo acuerdo entre el trabajador y el empleador pero no abuses del trato que le das a tus implementos de trabajo una persona que no cuide los implementos de trabajo perdóneme pero es un deshonesto y es una persona irresponsable y puede ser un tramposo una persona que a conciencia dañe lo que le dan en una empresa para trabajar perdóneme pero eso sí me parece horrible 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 la autorización de descuento se debe hacer entre las dos partes fijar por escrito los plazos y fechas del descuento en las inducciones de nuevos empleados siempre se recalca el cuidado del material de trabajo el correcto uso permite que el empleado siga desarrollando bien sus funciones y que no tenga inconvenientes con su empleador cualquier tipo de daño o falta de las herramientas de trabajo no supone un descuento del salario del empleado de hecho esto está prohibido varios artículos del código sustantivo del trabajo soportan esta idea como el número 28 que dice que el trabajador puede participar de las utilidades o beneficios de su empleador pero nunca asumir sus riesgos o pérdidas eso sí cuando el cuando el dueño de la empresa de quiebra eso todo el mundo arranca y nadie se detiene a decir oiga camines lo invito a una gaseosa y a un pan si no tiene para el almuerzo según el artículo 149 del código sustantivo del trabajo el empleador no puede deducir retener o compensar su malguna del salario sin orden suscrita por el trabajador para cada caso o sin mandamiento judicial donde se comprende toda indemnización por daños ocasionados a los locales máquinas materias primas o productos elaborados o pérdidas o averías de elementos de trabajo no obstante el empleador puede comenzar un proceso disciplinario para estudiar el caso de un daño cuando se evidencia que la pérdida daño o averías del herramienta o material corresponde a la responsabilidad del trabajador quien acepta esas faltas y además asume cancelar parte del costo de la reparación o reposición el empleador estaría autorizado expresamente a realizar el descuento que se determina entre las partes afirmó a el empleo punto com adelaida portilla la doctora adelaida quien es la gerente legal de adeco colombia aunque generalmente el salario no se vería afectado se podría iniciar un proceso disciplinario contra el trabajador o peor aún que se le haga terminación del contrato laboral por justa causa como le parece que el trabajador a conciencia dañó algo o por irresponsabilidad o por un descuido imperdonable lo dañó y dice a mí la ley me protege porque usted no me puede descontar lo que yo dañe el sueldo pero ojo que le pueden iniciar un proceso disciplinario y lo pueden echar y con tanto empleo que hay en colombia o yo uno tiene que cuidar el trabajo que tiene y lo que me dijo un día una niña yo le doy gracias a dios que madrugó a trabajar y no a buscar trabajo y antes sacaban a una persona decía no sólo aquí hay trabajo pero cada vez infortunadamente se está viendo más desempleo bueno existen alternativas montar su propio negocio prepararse estudiar buscar opciones de trabajo por internet nosotros por ejemplo ya montamos el curso de así se habla en público en internet en una empresa que se llama udemy en vídeos en vídeos y ya comenzamos a prestar la asesoría a distancia es decir la persona envía un vídeo con una conferencia se le hace la corrección aplica las correcciones me envía otro vídeo y yo le envío las sugerencias la rectificaciones las soluciones y la persona de esa manera se está preparando a distancia pero de manera personalizada no entonces cuide de todas formas su trabajo continúa la información el artículo 62 del código sustantivo del trabajo que trata la finalización del contrato por cum justa causa por parte del empleador firma en su cuarta causa todo daño material causado intencionalmente a los edificios obras maquinarias y materias primas instrumentos y demás objetos relacionados con los edificios obras maquinarias y materias primas instrumentos y demás objetos relacionados con el trabajo y toda grave negligencia que ponga en peligro la seguridad de las personas de las cosas entonces ojo que hay justa causa para que usted se ha despedido por todo daño material causado intencionalmente a los edificios en el artículo 58 del código sustantivo de trabajo que habla sobre las obligaciones especiales del trabajador se dice que debe conservar y restituir un buen estado salvo el deterioro natural los instrumentos y útiles que le hayan sido facilitados y las materias primas sobrantes sin embargo estas situaciones se pueden evitar cuando el trabajador hace una correcta inducción al empleado sobre el manejo de ciertos materiales o herramientas es es usual que al momento de entregar tales herramientas para su uso se suscriba con el trabajador un compromiso para el buen desempeño y cuidado del elemento entregado quien se hace responsable de atenderlo concluyó la doctora portilla es que lo que dice esta información también puede ser cierto si le dan al empleado las herramientas y no le dan la inducción claro que de pronto este empleado de acuerdo con el cargo debe llegar ya preparado pero como hay empleadores que prefieren un empleado sin ningún tipo de experiencia ni de conocimiento de un millón en cambio de un especialista de dos millones o de tres millones pues sencillamente contratan lo más barato así no sepa hacer nada un piloto se gana un piloto se gana 12 millones de pesos 13 14 8 9 10 eso es como si un dueño de una línea aérea por ahorrar plata entonces le pagará más bien el mínimo a un conductor de visitaxi más o menos eso oiga a propósito de aviones un día me dijo una persona esto y ojo es que yo yo siempre vivo escuchando a ver qué dice la gente a ver qué aprendo a ver después que puedo compartir sabe que me dijo un día una persona manejar un avión es fácil para el piloto y eso es verdad nadie puede hacer bien lo que no sepa hacer por eso decimos que delegar sin capacitar es claudicar y delegar sin capacitar es un suicidio también esos vendedores a los que mandan a hacer presentaciones comerciales y de la empresa y nunca les han dado un curso de expresión oral allá los mandan o esos pobres vendedores que llegan a empresas mediocres y les dan un maletín salga a vender para vender qué porque no me da una inducción qué es lo que voy a vender a qué precio cuál es la historia de esta empresa claro que hay que ir averiguando la historia de esa empresa por el camino yo pero de todas maneras lo que da seguridad física y psicológica es la seguridad intelectual hay un conferencista mexicano lo acabo de recordar se llama Alex Day él dice cuando una persona va a vender que sienta temor es normal pero que se le note es mortal y porque puede tener temor porque está vendiendo cosas que no conoce y no ha recibido una inducción por parte de quién de la empresa entonces oiga un día un empresario dijo pero para qué capacitó al personal si después se va de la empresa y se le recordó una frase que dice lo único peor que puede ocurrir cuando una empresa capacita al personal y se va es que no lo capacite y se quede el estrago que causa la gente no capacitada y totalmente desmotivada bueno les cuento que mi seminario así se habla en público ya está en vídeos vídeos y textos no lo está comercializando una empresa multinacional que se llama Udemy con sede en los ángeles en eeuu entre a Udemy y ahí está el curso en vídeos si no puede venir a Bogotá el link se lo puedo enviar se comunica conmigo conferencista germandias arroba hotmail punto com o al whatsapp 3 22 2 18 7 5 6 7 mencione la palabra link para saber de qué está hablando les envío un gran abrazo y agradecimiento a nuestros oyentes yo hago este trabajo con mucho cariño porque yo siento un gran respeto por el oyente porque lo que deben entender las emisoras es que hay que agradecerle al oyente su atención porque el oyente podría estar escuchando cualquier otra cosa si está con nosotros hay que darle las gracias se lo agradecemos mucho y hacemos esto con mucho amor y con mucho amor lo hace el maestro ley martín y lo hace lo hacen todas las personas que estamos colaborando acá en este espacio para acompañarlo para distraerlo pero yo como digo que la radio tiene que acompañar tiene que informar tiene que distraer pero cuál es el elemento que tenemos que profundizar y aumentar enseñar la radio tiene que enseñar tiene que enseñar a eso es a lo que yo me dedico les envío un gran abrazo desde bogotá la información la presentó germán díaz sosa en esta en esta